Para hoyos, a los especiales Pa' que lo baile, pero con Los Reyes del Norte Eso Esta mente muere cada día En la noche oscuridad Tantas son un mal herido Es inútil prenderte el olvido Y jamás podré lograr Conseguido contigo Toda esta mi malidad No es posible que estés solo Dejo tanto para dar Porque vivo enamorado En mi triste sociedad Mi corazón está llorándote Piensa en ti, piensa en ti Estoy seguro que no lo esperas Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo, óyelo Si muere caña sube salvador Con tu amor Con tu amor ¡Vaya! Pa' que disfrutes En esta noche especial ¡Papi Collao! ¡Vámonos a la losura! En camino de regreso a casa Nadie me acompañará Nadie me acompañará Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Quiero sentir Estoy seguro que no volverás Nunca más, nunca más Mi corazón está llorándote Óyelo, óyelo Si muere caña sube salvador Con tu amor, con tu amor Y esto va con cariño Para ti ¡Es famoso! ¡Sigue la pierna, sigue la rumba! ¡Sigue la rumba!